Escuchamos atentamente, estimado. Muchísimas gracias. En primer lugar, le quiero agradecer a todos los senadores por el tiempo, por la posibilidad que nos están dando de exponer nuestras propias opiniones y consideraciones y de tener voz en el recinto, en jornadas que son históricas para nuestro país, para nuestra nación. Me quiero presentar primero para que me conozcan. Mi nombre es Román Guajardo, tengo 39 años, soy contador de profesión, pero mi vocación, mi verdadera vocación es industrial. Tengo una fábrica en el Gran Rosario, el Gran Rosario es el departamento con mayor cantidad de establecimientos industriales, lamentablemente en muchos casos es conocido hoy por la situación de la seguridad, pero la verdad que también Rosario en su genética lo que tenemos es gente de laburo, gente que invierte, gente que produce y sobre todo el ADN industrial, que es algo característico y una impronta muy nuestra y muy marcada. Más allá de los cargos que son importantes, porque soy de las personas que cree que las peleas se dan desde adentro de las instituciones y en lugares como estos, donde se dan discusiones importantes, voy a hablar desde, como me gusta definirme, como un militante del desarrollo nacional, como un militante de la industria nacional. Si se fijan en mis redes sociales, así me defino y la verdad que creo que es lo que mejor me define. Mi exposición va a estar centrada en un capítulo que varios expositores ya han expuesto, que creemos que tal como salió de Diputados nos afecta, que es el rigi o rigi, que hay toda una cuestión semántica de cómo se pronuncia. Para mí es rigi por una cuestión de que es G.I. Pero, yendo a esa cuestión, a título personal lo que quiero decir es que estamos de acuerdo con que haya un régimen de incentivo a las grandes inversiones. Es decir, necesitamos de grandes inversiones para apalancar nuestro crecimiento. Y acá lo que vemos, y también estoy de acuerdo que el Estado, porque acá el Estado está presente, el Estado está orientando la inversión, en este caso nueva, de determinado monto y en determinados sectores, la está orientando. Con lo cual el Estado, en este caso, está fijando una política de desarrollo. Ahora, ese es el qué. Lo que no estoy de acuerdo, o lo que no estamos de acuerdo, es en el cómo. Y en ese cómo, hay una serie de puntos que me gustaría desarrollar, que son los que hacen a aseverar mis consideraciones. En primer lugar, estamos definiendo un perfil productivo para Argentina, para los próximos 30 años. Un perfil productivo extractivista, basado en la extracción de los recursos naturales. Nosotros, como argentinos, ya somos un país industrial. Venimos desarrollándonos e invirtiendo muchísimo tiempo y muchísimas políticas desde hace mucho tiempo. Hay un estudio del Banco Mundial que habla de los recursos naturales per cápita. Argentina se encuentra en el puesto 47. Es decir, no somos tan ricos como creemos en materia de recursos naturales. Si basamos nuestro modelo de desarrollo simplemente en una matriz primarizada, no va a alcanzar para todos. Es decir, sí o sí, inexorablemente, debemos ir a una matriz productiva donde haya agregado de valor, donde haya industria nacional, donde haya desarrollo local, donde haya federalismo. Por otro lado, segundo punto. Damos muchísimo a cambio de poco o casi nada. Me puse a buscar si existen otras experiencias similares o otros programas como el RIGI en países de la región, en países centrales, en países desarrollados. Y la verdad que den tantos beneficios. A cambio de... Tampoco no he encontrado. Salvo lo he encontrado en algunos países africanos o donde realmente no tienen una industria nacional desarrollada como la tenemos nosotros. No tienen un grado de madurez en su industria como sí tiene Argentina, que Argentina claramente es un país industrial. Por otro lado, está toda la cuestión de la presencia del Estado o no en la economía y se debate. Y acá sí vemos que el Estado está presente. Pero el tema es a favor de qué o de quiénes. Acá estamos dejando afuera a los productores nacionales, a los productores PYME. Estamos dejando la posibilidad de insertarnos en cadenas de valor. Yo me hago una pregunta e invito a que nos hagamos la pregunta juntos. ¿Qué pasaría si al resto de los actores de la actividad económica argentina le damos las mismas condiciones? ¿Le bajamos los impuestos? ¿Le sacamos los aranceles de las importaciones? ¿Le damos estabilidad por 30 años? Creo que podríamos todos producir y crecer un montón. Sin duda. Pero bueno, la verdad que si se hace una... el tratamiento que se le da es desigual y uno de los expositores que me precedió en el uso de la palabra hablaba de que se inclinaba la cancha para un determinado lugar, la verdad que nos pone en una situación de desventaja a los que hace años venimos tirando el carrito y venimos pasando y atravesando distintas situaciones. Cuarto punto. Proteccionismo. ¿Es mala palabra o no es mala palabra? La verdad que no es ni buena ni mala palabra. Son herramientas. Elon Musk quiere que países como el nuestro lleven adelante distintas iniciativas o programas que obviamente facilitan la realización de inversiones y le exigen poco a cambio. Pero en su país, donde tiene la sede de sus negocios, pide que aumenten los aranceles de los autos eléctricos chinos porque no puede competir nunca contra la producción china. Entonces, y se está considerando y se está trabajando lo mismo que se hablaba recién con la política ambiental de Estados Unidos o por ejemplo con el programa que tiene Estados Unidos con la producción de chips. Entonces, yo creo que el mundo hoy es pragmático, el mundo está yendo a una reindustrialización y sinceramente usa las herramientas que tiene disponible. El fondo monetario habla de un regreso a la política industrial y la política industrial consiste en distintas herramientas. Hay un montón de herramientas. Entonces, el proteccionismo es una herramienta más, no es una mala palabra. Y la verdad que proteger el laburo local, la verdad que proteger al productor local, es una política de Estado que tiene que ver con generar oportunidades en muchos lugares donde otras herramientas u otros sectores nos generan. El último punto de las consideraciones previas a pasar a la parte de propuestas, tiene que ver con los vaivenes propios de nuestro país. Yo, como dije al principio, tengo 39 años. Es decir, que si me voy a lo que viví en los últimos 30 años, a mis 9 años, en el 94 estábamos en plena etapa de privatizaciones. Después de la crisis del 2001, el Estado toma mayor injerencia en la actividad económica. Y hoy estamos de vuelta en este recinto y en este momento de la historia del país hablando de privatizaciones. Entonces, miren todo lo que pasó en 30 años. Si nosotros llevamos que los litigios deben ser discutidos y las situaciones que se den y los conflictos que se den en el CIADI, con la historia que tiene el CIADI para los países de Latinoamérica y el Caribe, la verdad que para adelante nos vamos a comprar problemas. Vamos a las generaciones que vienen, dejarles un montón de situaciones con las cuales van a tener que lidiar para darle estabilidad a las inversiones por los próximos 30 años. Plazo que considero excesivo de por sí, porque no es necesario tampoco para que generen inversiones grandes darle esa cantidad de años. Yo creo que con 10, prorrogable, más que suficiente. Por eso, y para ir cerrando mi exposición, pasando a la parte de las propuestas y de las conclusiones, la verdad que mi exposición hoy más que nada es conceptual. Digo, no, las propuestas que tenemos es cómo hacemos dentro del RIGI para incluir, por ejemplo, consideraciones ambientales que generen trabajo en nuestro país. Cómo hacemos para que la industria local, la industria nacional, forme parte de esa cadena de valor. ¿Qué le exigimos a esas grandes inversiones en contraprestación? ¿Qué mecanismos podemos agregarle para mejorarlo? Porque la verdad que así como salió de la Cámara de Diputados, nos ponen en situaciones de desventaja y va a generar un efecto muy dañino para todo el entramado productivo nacional. Para cerrar, como conclusión final, creo que si nosotros, los argentinos, no trabajamos por nuestro desarrollo, probablemente nadie de afuera venga a pelear por lo nuestro. Así que una responsabilidad de todos nosotros. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, contador Guajardo. Tiene la palabra... Gracias, contador Guajardo. Gracias, contador Guajardo. Gracias por ver el video.